Este Halloween, no puedes escapar del shock al terror de Hombre Lobo por la noche. Esta noche, cada cazador estará solo por su cuenta. Buena suerte. Me muero por verlo. Pero uno de ustedes es un monstruo. Disfrazado como uno de los nuestros. Ya no puedo esperar para saber qué perversidad eres. ¿Querrás ver esto, querida? Por favor, no. ¡La muerte ya fue encuentro! Hombre Lobo por la noche. Y no se les olvida apoyar mi proyecto de Chimali, un superhéroe mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!